Daniel Lema, bienvenido. Martín Lema. Martín. Uy, te bautizaron. Sí, segunda vez que lo hago en desayuno. Entre Daniel, Aldo y yo, hay algunas conclusiones permanentemente. Pasa bastante. Martín Lema, bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo termina el año para el Parlamento? ¿Cuál es el balance de este año tan especial? Hablábamos hoy de que lo que uno se propuso cuando empezaba el 2020, luego vino como una especie de terremoto que nos hizo los planes añicos. ¿Pasó lo mismo con los planes que tenía el presidente de la Cámara de Representantes? Bueno, claramente el contexto no es ni el esperado ni el que uno planificaba. Pero bueno, más allá de eso, nosotros nos trazamos cuatro ejes principales dentro de la presidencia de la Cámara. Y podemos decir, sin vanidad, pero con mucho sentido de la responsabilidad, que cumplimos con el 100% de los compromisos asumidos. Uno de los pilares era el de la austeridad. Y claramente la Cámara de Diputados dio señales muy claras en ese sentido. Desde la eliminación de la partida de prensa, eliminación de la partida de fotocopias, desde la limitación del pago de jornales por concepto de suplencias de diputados, desde la eliminación de vacantes, hemos eliminado el 45% de las vacantes, realizamos una reducción presupuestal, una reducción presupuestal importante, que le va a permitir a la Cámara de Diputados, solamente a la Cámara, un ahorro anual de mínimo 3 millones de dólares. Y bueno, hicimos una cantidad de devoluciones también a rentas generales, contribuyendo también con el fondo coronavirus en un millón de dólares. Y bueno, en ese sentido se dieron señales de austeridad que entendemos que fueron importantes y se cumplió con ese objetivo. Por otro lado, el fortalecimiento del control. Ya hoy disponemos nuevamente de una herramienta para ejercer un control en tiempo real de los diferentes rubros de los organismos del Estado. Y a su vez, llevamos adelante un procedimiento de seguimiento de los pedidos de informes que solicitan cada uno de los diputados. Es decir, que el fortalecimiento del control también se cumplió. Implementamos un programa de participación ciudadana que iba en la línea de fortalecer la representación, que es una plataforma digital donde la ciudadanía puede comentar los proyectos de ley que presentamos los legisladores y a su vez sugerir determinadas iniciativas y proyectos de ley. ¿Y alguna de esas iniciativas llegó a concretarse o alguna sugerencia de alguien que a través de esa plataforma llegó a oídos de los legisladores? Sí, sí, ya se concretaron. Hay una que se concretó en el propio Parlamento que tiene que ver con la accesibilidad para personas que tienen dificultades auditivas, visuales y demás, que es la implementación de un protocolo, porque esta iniciativa, yo lo que hice fue llamar a todas las personas que realizaron sugerencias y agradecerles, porque bueno, hay gente que no tiene por qué y se dedica a tiempo y prepara una propuesta y la envía, y eso genera una expectativa. Entonces tuve muchas charlas y algunas charlas desembocaron en reuniones. Y en una oportunidad me contactó el sonidista de una banda muy conocida de nuestro país, que él a pesar de ser sonidista tiene una hija que tiene dificultades auditivas. Entonces él, que siempre tuvo la expectativa de llevar a su hija a lo que él hacía, que es espectáculos musicales, se encontró que tiene muchas dificultades justamente por los problemas auditivos. y él hablaba de hacer un protocolo en donde se le dé prioridad en ciertos sectores de espectáculos públicos a personas que tengan ese tipo de dificultades. Esta sugerencia no solamente la elevamos, sino que la implementamos en las barras de la Cámara de Diputados. A las barras se les dio apertura y una vez que se les dio apertura se hizo ya también bajo un protocolo que contempla una zona determinada para personas que tengan dificultades motoras, dificultades auditivas y visuales. Es la primera barra, porque no es lo mismo una persona que tenga esos inconvenientes que el que no los tiene. Entonces esta fue una idea, una iniciativa de Santiago que nos pareció muy importante. Después nos llegó una iniciativa de medio ambiente, que también llegó por el programa de modernización legislativa, que ya presentamos un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que cambia todo el paradigma del enfoque del derecho ambiental y que en ese sentido quiero agradecer a la Cátedra de Derecho Ambiental, a los diferentes docentes que fueron los que lo desarrollaron, los que trabajaron. Y en ese sentido, la verdad que hubo una participación muy importante y creo que enriquece mucho. ¿Cuál es el cambio? ¿Por dónde va? Bueno, varios. En primer lugar, cuando se produce un daño ambiental y no tiene la posibilidad de recomponerlo, este proyecto de ley abre la instancia de reclamar por vía civil una indemnización. Eso no está contemplado en el derecho actual. Ese es el primer cambio que hay cuando el daño ambiental no permite justamente recomponer al responsable del mismo. ¿Permitiría al Estado ser el demandante, digamos? Claro. Cualquier persona que tenga legitimidad para establecer una demanda puede reclamar la indemnización civil producto de que ese ambiente dañado no se pueda recomponer. Por otro lado, consagra la responsabilidad objetiva en el daño ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente hay que probar la culpa. Es decir, que determinado daño tiene que ser producto de una conducta culpable de quien nos lleva adelante. Este proyecto saca el factor de la culpa y solamente con la existencia del episodio ya da lugar a la indemnización. Es decir, que cada persona tiene que poner la máxima diligencia independientemente que tenga culpa o no para evitar cualquier tipo de daño ambiental. Por otro lado, el nexo causal significa que, por ejemplo, mi conducta o mi acción es la que efectivamente produjo el daño ambiental. eso es lo que la cátedra nos dijo que es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar, por ejemplo, que determinada acción que pueda yo realizar es lo que provoca una contaminación. Es muy difícil ese nexo causal. Entonces, lo que habla el proyecto es de altas probabilidades de causar el daño por esa dificultad probatoria que hoy por hoy existe en materia ambiental. y por otro lado también consagra el proyecto de ley la obligatoriedad de un seguro ambiental a los efectos justamente de que sea más exigente o se sea más exigente con las diferentes acciones, con las diferentes medidas que se tomen y que las medidas justamente vayan en la línea de la protección del medio ambiente. Este proyecto yo lo presenté tal cual me vino de la cátedra de Derecho Ambiental. No quiere decir que no vaya a tener modificaciones, ¿por qué lo presenté tal cual? Porque esto es en el contexto del programa de modernización legislativa que impulsamos. Y siempre dijimos que era un programa que hacía un análisis técnico. Con Leo lo he hablado varias veces este tema. Y como es un análisis técnico en las valoraciones subjetivas que legítimamente se pueden dar de los diferentes legisladores entendemos que tiene que ser ahora en el ámbito de la discusión en comisión. Pero entendí que había que habilitar estas iniciativas tal cual como las presentaron las cátedras porque tiene una visión 100% técnica y entendimos que le iba a aportar mucho que se presente de esta forma. El siguiente presidente de la Cámara va a ser el Frente Amplista Alfredo Frati. Supongo que algo de transición tienen que haber conversado. ¿Este programa, el PROMOL, el programa de modernización legislativa va a continuar o era algo que se ceñía estrictamente a la gestión lema? Ayer estuvimos con el diputado Alfredo Frati y ya empezamos la transición. Hay un deber institucional que hay que darle mucha seriedad y mucho intercambio de información para que el diputado Frati pueda hacer una buena presidencia. Ayer hablamos de estos temas y yo le puse a todos los programas 20-25, 2025. primero porque uno tiene que tener la humildad de que quienes me van a suceder puedan darle improntas o aportes a estos temas que nosotros en el año no pudimos y esos aportes y esas improntas pueden ser muy interesantes y muy importantes para perfeccionar este tipo de herramientas. En realidad se mostró muy dispuesto a ser el diputado Frati a seguir tanto con el programa de modernización legislativa como con el programa de participación ciudadana si bien el programa de participación ciudadana ya está automatizado y ya está integrado en el Senado también bueno entendemos que hay que hacer un seguimiento y lo mismo en la línea del fortalecimiento del control la idea es que vengan los programas para quedarse como yo creo que quienes me antecedieron hicieron muchos temas interesantes que a mí me hubiese gustado continuar pero producto de la pandemia lamentablemente no pude para poner un ejemplo el parlamento siempre tiene un programa que se trae sobre todo escuelas muy alejadas de la capital para que los niños puedan apreciar lo que es una sesión y tienen todo un recorrido muy lindo que siempre está bueno llevarlo adelante yo no lo pude seguir no porque no tenga voluntad no lo pude seguir por el contexto sanitario porque tuvimos que tomar diferentes medidas pero creo que en general tenemos siempre una conducta de mantener una institucionalidad independientemente de quien le toque ocupar el lugar por lo tanto lo bueno sería que me exceda es decir que el año que viene haya un programa de modernización legislativa o se mantenga un programa de modernización legislativa y se trate de mejorar y lo mismo con el resto de los programas que hemos implementado ¿qué pasa con el programa de participación ciudadana? ¿cuál es el balance que se puede trazar? ¿la gente ha participado? ¿por dónde van las principales propuestas? Excelente Leo excelente es una una herramienta que hemos hablado entre legisladores mucho más lo que parece primero que ahora ya está entre Senado y Diputados o sea que cualquier propuesta le va a llegar a las diferentes comisiones tanto en el Senado como en Diputados segundo que hubo interés de los Diputados por ejemplo el otro día hablaba con la diputada Silvana Pérez Bonavita que es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y le llegaron más de 70 propuestas de salud por ejemplo y ella puso un equipo a procesar las propuestas y me pidió los contactos de las personas que realizaron las mismas a los efectos de entablar una comunicación y en ese día y en ese día y vuelta poderlas procesar y ¿sabés en qué es muy importante Leo? porque es aprovechar la tecnología para fortalecer la representación porque siempre se ha dado el intercambio con la ciudadanía en las comisiones es muy común que diferentes organizaciones soliciten ser recibidas por determinada comisión a los efectos de plasmar una posición plasmar una opinión comentar sobre un proyecto cuando un diputado va de recorrida la gente opina la gente solicita adoptar determinadas medidas y esta plataforma lo que hace es poner la tecnología en el servicio del fortalecimiento justamente de esa representación y muchas de las propuestas no pasan por proyectos de ley pero se interactúa te voy a poner otro ejemplo se interactúa con las autoridades correspondientes para para ver si con ese carácter ejecutivo o resolutivo se puede llevar adelante te voy a decir otra propuesta que apareció sensacional y que la estamos hablando con la DGI estamos tratando de que se permita o que mejor dicho se incentive el envío de la factura electrónica como comprobante de pago por diferentes comercios y demás en vez de imprimir el ticket y darle es muy común en un supermercado o en una farmacia o en un shopping y demás que cuando uno hace la compra le ofrecen el ticket y yo por lo general le digo que lo tire y eso pasa permanentemente ahí hay un tema de contaminación o mejor dicho que se puede contemplar reducir en ese sentido lo que genera el papel y por otro lado ahorra costos y esto fue una propuesta ciudadana que ya estamos ya la planteamos por escrito a la DGI y estamos conversando con la directora de DGI para que no sea obligatorio porque entendemos que en muchos lugares del país no es sencillo el envío de la factura electrónica pero que es algo que es absolutamente realizable y que también pasa con muchos consumidores que la garantía hay que mantener el papelito es increíble que en la ley 2020 tengamos que tener el papelito para ir a reclamar la garantía con cualquier electrodoméstico cualquier bien que dispongamos entonces eso que es sentido común que muchos muchísimos países ya se hace un ciudadano nos hizo traer el planteo y quisimos actuar en consecuencia ¿está bien el planteo? sí ¿es realizable? también entonces vamos a hacerlo lo hicimos y estamos en conversaciones y en tratativas con la DGI para poder implementarlo Lema cambio de tema uno de los asuntos de discusión de las últimas horas tiene que ver con el aumento de tarifas ¿ahí desde el Frente Amplio se han observado o cuestionado dos cosas? por un lado que se comunicó que los aumentos están por debajo de la inflación esperada para este año y sin embargo ese argumento desconoce que ya hubo un aumento de tarifas en abril y que si se toma en cuenta lo que se aumentó en ese momento donde se había contemplado además la inflación de los primeros meses del año en realidad los aumentos van en línea con la inflación del año o incluso están un poco por encima en algunos casos y el otro cuestionamiento es que los aumentos están por encima del aumento del salario que ha habido en los últimos meses tanto para el sector público como para el sector privado ¿qué responde usted a esas dos críticas? Primero que con este gobierno hay un cambio cultural en el enfoque de las tarifas en el periodo pasado veíamos como el aumento de tarifas eran ajustes para tapar agujeros era en definitiva dinero mal gastado no es la actitud que toma el nuevo gobierno ahí hay un cambio cultural ¿en qué sentido? que está por debajo de la inflación lo dicen economistas ayer leí un artículo digo me refugio en diferentes economistas con carácter objetivo porque después está en la subjetividad de las valoraciones y más allá de las valoraciones subjetivas hay diferentes economistas hay un artículo yo lo leí en el diario del país en donde diferentes economistas hacían referencia a que el ajuste está muy por debajo o está por debajo claro lo que pasa lo que pasa es que cuando aumentaron las tarifas en abril el aumento de abril estuvo por encima o en el entorno del 10% y era superior a la inflación que había habido el año anterior y el argumento fue que había que contemplar la inflación que había habido entre enero y fines de marzo que fue el periodo en el que Frente Amplio no había hecho el ajuste de tarifas por lo tanto habría que contemplar esos meses o ese aumento en el número final que termina teniendo el aumento y si se contempla eso no da que esté por debajo de la inflación al contrario da que está alineado o por encima dependiendo del caso que se mire reitero economistas no dicen eso bueno todos podemos partir de la premisa que entendamos conveniente de hecho el aumento que vos te referís que es cierto y es más ahora te voy a contestar la segunda parte de tu pregunta que vos dijiste algo que para mí en eso sí podemos tener un punto de conexión en cuanto al análisis con respecto al salario pero lo que fue la adecuación a principios de este año fue algo que se venía realizando todos los años en el periodo pasado que en el último año o sea en el año 2019 no se hizo y es por ello que se explicó que hubo que adecuar las tarifas para hacer una apuesta a punto eso se habló en su momento se dio un intercambio se dieron puntos de vista legítimos y eso fue lo que lo que se dio a principios de este año ahora por otro lado reitero claro pero no se dio a principios de ese año se dio en abril y o sea digo porque fue el argumento del gobierno utilizado en su momento de que se aumentaba por encima de lo que había sido la inflación para contemplar justamente ese aumento el aumento que se había dado en esos meses el argumento del gobierno fue puesta a punto fue una adecuación que tenía que ver con el año 2019 creo que lo que dice no se había lo que reiteradamente se venía haciendo año tras año en el periodo pasado el gobierno entendió que había que hacer una puesta a punto una adecuación que incluso en la transición de gobierno ya se hizo referencia por parte del equipo económico a la necesidad de continuar con esa línea que se había dado en el periodo pasado de todas formas las tarifas lemas aumentaron igual y yo lo que me pregunto es por qué más allá del presidente y del gobierno de turno por qué los políticos siguen insistiendo con este tema en sus campañas de prometer no aumentar las tarifas cuando después la realidad inevitablemente muestra otra cosa yo entiendo yo entiendo el punto pero en realidad obviamente que cuando uno habla del aumento está hablando de lo que es injustificado no de lo que sea por debajo de la inflación de hecho me parece que si lo pensamos todos en frío es viable mantener las tarifas durante todo el periodo del mismo precio pero por eso no lo prometan eso es lo que digo porque es poco realista objetivamente pero ahí hay un contraste hay un contraste porque antes se aumentaban por encima para hacer caja y como yo recién decía para tapar agujeros por encima de qué ese aumento de tarifas que se daba no tiene ningún tipo de justificación entonces ese aumento era el que se criticaba pero ahora si uno aumenta en el periodo por debajo de diferentes parámetros por ejemplo el parámetro de la inflación evidentemente que no es el mismo aumento que el que se daba en el periodo pasado pero a ver apelando al sentido común entre todos alguien puede pensar que los precios de las tarifas actuales hoy en 2020 pueden mantenerse al 2024 congelados me parece que eso claramente es inviable adecuarse se va a ir actualizando y adecuando el tema es cómo se realiza esa adecuación si se da por encima para hacer caja y eso desvirtúa lo que debe ser el pago de tarifas es una cosa ahora si se da por debajo para acompañar los costos me parece que tiene nuestra racionalidad hay capaz que hay que hacer una precisión primero en realidad en los gobiernos del Frente Amplio aumentaban por encima de los costos operativos no necesariamente por encima de la inflación porque son dos cosas diferentes pero además la discusión de las tarifas tiene relevancia entre otras cosas por el bolsillo del que las paga y si uno piensa que el salario en este periodo aumentó menos de lo que están aumentando las tarifas en realidad en términos relativos las tarifas se están volviendo más caras para la gente que antes que aumentaban por debajo de lo que aumentaba el salario real lo de los salarios eso es lo que vos decís en eso tenemos un punto en común porque eso es cierto lo que vos decís ahora también de cierto es dos cosas el contexto que tenemos en un contexto que nadie lo podía planificar y esto me parece que es más que entendible de por qué se toma esa postura con respecto al salario pero aparte hay otra cosa no menor que es el segundo punto que los trabajadores firmaron convenios o sea se entendió lo que está pasando la realidad que tenemos desde el punto de vista sanitario que afecta lo económico que afecta lo social y demás fue entendido por los trabajadores que en definitiva terminaron firmando convenios sí pero no firmaron los convenios pero no firmaron cuánto iban a estar las tarifas ahora COFE salió a cuestionar la medida pero te quiero decir que en relación o sea que principalmente con el punto de los salarios que te estoy diciendo que es como vos decís ahí así como en lo otro objetivamente no está por arriba de la inflación no está y esto me refugio en la academia me refugio en lo que dicen economistas ahí en esa te la discuto porque leí opiniones que me parecen que son sumamente fundadas sin perjuicio que cada uno puede tener su elegida opinión lo otro que tú decís es como tú decís lo de los salarios pero también te digo que esos salarios se dan en un marco de coincidencia que se acordó y se acordó y en ese sentido yo quiero destacar por la madurez que tuvieron los trabajadores por entender de que es un contexto en donde no es que uno quiera llegar a esas circunstancias es donde uno tiene la necesidad de generar esas circunstancias para poder entrar a una recuperación a posteriori y en ese sentido por eso yo creo que hubo acuerdos que muestran la necesidad de tener que lamentablemente haber tenido que tomar ese tipo de postura Lema no leía a los economistas del país pero creo que la diferencia con lo que dice Nico es si se toma la inflación a partir de enero o a partir de abril si se toma a partir de enero no está por encima de la inflación si se toma a partir de abril está por encima de la inflación creo que eso es por un lado por otro lado lo que lo que pasa en los abriles es por el año pasado es una adecuación que se dio en virtud del año 2019 es desde enero que se toma bueno pero por eso mismo hay gente que dice bueno como el gobierno aumentó en abril y tomó en cuenta la inflación que se generó entre enero y marzo entonces lo que habría que contar es abril es discutible el punto en eso admito que se pueda discutir cuando se toma el punto de partida pero no hay como dos no hay dos decisiones distintas claro si tomamos a partir de enero es inferior si tomamos a partir de abril es superior eso me parece porque si no estamos siempre que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los datos para discutir las cosas yo confío 100% en el equipo económico del gobierno me parece que la seriedad que ha mostrado la ministra Susana Releche es indiscutible y que ha sido sumamente transparente en explicar cada medidas tomadas en explicar lo que fue el presupuesto en explicar la rendición de cuentas en explicar absolutamente todo lo que es el contexto obviamente me voy a referir y me voy a ajustar a lo que es la actuación del equipo económico después yo respeto otras opiniones que tengan otro punto de partida o que tengan otro tipo de análisis porque es parte de la tolerancia ahora me parecía importante refugiar entre lo que fueron las opiniones de diferentes economistas que con carácter objetivo si uno lee lo que es el desarrollo de sus posiciones claramente estaríamos hablando de que se toma enero pero acepto que pueden haber otras opiniones estamos muy seguros de lo que ha sido la actuación del equipo económico y de por qué llegar a este tipo de medidas para poner en datos a lo que nos estamos refiriendo en 2019 la inflación admito estoy leyendo los datos del twitter de Pablo Ferrer y ex secretario de economía pero bueno los datos son los datos la inflación de 2019 fue de 8,79% los aumentos al primero de abril estuvieron en 10,5% 10,7% 9,8% en todos los casos por encima de la inflación y lo que se marcó el argumento del gobierno no el argumento del frente amplio el argumento del gobierno era que se estaba tomando esos meses entre enero y marzo por eso si no los estaríamos contando dos veces pero claramente hay puntos de partida distintos y hay valoraciones subjetivas distintas por eso insisto también sería bueno ya te digo hay un artículo que si quieren cuando terminemos ahora se los paso donde opinan diferentes economistas y no es lo mismo que estabas haciendo referencia vos dando lectura a ese twitter también había otro twitter de Nicolás Lusich por ahí que me pareció muy interesante como hace el análisis que también lo entiendo bastante objetivo y que el tema de los salarios que tú decías hace un rato me parece que ese tema es indiscutible no podemos negar eso porque ahí sí me parece que sería negar a algo que están los hechos pero por eso también hacía referencia a que en el tema salarial hubo acuerdos y en ese sentido una vez más destaco que se entendió cuál es el contexto claramente el contexto no era el esperado ni es el contexto que nos podía permitir tomar medidas más benévolas como nos hubiese gustado ahora Lema en la campaña se hizo mucho hincapié en el precio de las tarifas como una de las más caras de la región y la necesidad de bajarlas de una manera importante y si la tónica va a hacer que los aumentos estén alineados con la inflación un poquito más un poquito menos no se procesaría una rebaja importante que se pensaba lograr adecuando el funcionamiento de las empresas públicas es decir en ese sentido ¿está satisfecho con lo que se ha hecho? ¿Satisfecho con el trabajo? Profundamente satisfecho ¿con el trabajo que se ha hecho en las empresas públicas para abaratar los costos? Lo que pasa uno siempre quiere dar mucho mejor quiere mejorar el panorama pero estamos en un contexto complicado va a haber países de vanguardia del primer mundo como están económicamente a raíz de la pandemia y como estamos nosotros y que nosotros tengamos la intención la determinación y tengamos una estrategia de ahorro que fue lo que se habló en campaña fíjate que mucho de la explicación de las bajas estaba vinculada al ahorro sos consciente al ahorro de los 900 millones de dólares que se ponía y demás este año no se permitió ese ahorro producto del contexto no es un año común y como no es un año común es muy difícil hacer un análisis de lo que se proyectaba en el año 2019 en un año que ha sido extraordinario y atípico pero le preguntaban en el funcionamiento interno de las empresas públicas a ver si hay algo que está claro es que el gobierno este viene para cumplir y no hay excusas ahora es de un día para el otro que sean las cosas no podemos en un contexto como el que estamos hacer esos cambios tan precipitados y el contexto no nos permite porque entre otras cosas dentro de lo que son las priorizaciones uno lamentablemente tiene que ir eligiendo y en definitiva esto es ineludible para nosotros pero no quiere decir que no se vaya a cumplir de hecho ayer el presidente de la república lo dijo claramente los sueños están intactos la estrategia está intacta evidentemente tenemos que acoplarnos a lo que es una realidad que no es deseada pero que es la realidad que tenemos y en la realidad que tenemos tratamos de hacerlo mejor y en tratar de hacerlo mejor yo confío plenamente en la ministra de economía y en todo el equipo económico de cómo se viene trabajando en este tema con la seriedad que se viene trabajando en este tema y en las proyecciones que bueno van a haber otros años en donde en época de mayor normalidad vamos a poder hacer un balance con mayor determinación pero hacer un balance en el primer año de gobierno con el contexto que tenemos me parece que es un poco aventurado Martín Lema presidente de la Cámara de Representantes ahora dije bien el nombre muchas gracias por esta entrevista por favor muchas gracias a ustedes muchas gracias buen año buen año gracias